Bueno, como lo habíamos anunciado, es importante que usted también conozca y de esta manera pueda participar, tenga estos conocimientos, pero sobre todo también sepa cómo es que se está trabajando para conservar la Amazonía, estos diferentes lugares que muchas veces se va perdiendo, pero esto a consecuencia de la mano del hombre. Para ello habrán dos eventos en los cuales específicamente se estará abordando este tema. Para abordar cada uno de estos puntos y que usted también pueda formar parte de estos dos eventos, pues se lo estaré desarrollando a continuación. Para ello quiero presentar a Gonzalo Baptista, quien es el responsable de comunicación del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenas tardes, es un gusto que nos acompañe, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Pues aquí prestos para contarles a toda la gente, a toda la sociedad que nos está viendo, que pues vamos a tener la visita de un geógrafo muy importante, reconocido a nivel latinoamericano. Él es Carlos Walter Porto Goncalves, que pues él ha sido un geógrafo muy reconocido y trabajó bastante en el tema, como tú le decías, ¿no? De Amazonía, de la preservación, de cómo hacer, digamos, sistemas de preservación, ¿no? Teorizó muchísimo sobre este tema y pues por eso es que tenemos estos dos eventos que son importantísimos. Después de varios años de estudio, específicamente se ha logrado poder, bueno, obviamente es importante conservar toda la Amazonía, ¿no? Pero deben haber puntos en los cuales se requiere mayor trabajo, no solamente por parte de personas entendidas en este tema, sino también las comunidades que están aledañas en este lugar para poder trabajar de manera conjunta. Exactamente, es así y principalmente él va a abordar ese tipo de temas, cómo hacer políticas públicas, de desarrollo, diferentes situaciones, porque es muy diferente, ¿no? La situación de las comunidades que viven en la Amazonía, los pueblos indígenas, la cultura es muy diferente a la línea de desarrollo que se está llevando a cabo por tal vez la línea occidental, ¿no? De desarrollo, de innovación, de modernización, pero ese desarrollo, esa modernización no va tan de la mano con la cultura, con tal vez este incluso término de posesión de tierras en algunas culturas amazónicas, no se las toman así, ¿no? Son comunidades que son de todos y pues quieren preservar esa comunidad y es por eso que también él ha teorizado, ha profundizado y pues ha visto de diferentes maneras cómo aportar con estos, ¿no? Con estos pequeños conceptos para que tal vez se lleven mejores políticas públicas de desarrollo. Es como se dice, crecer no significa destruir, sino se puede crecer, pero también conservando estas diferentes áreas que son áreas protegidas además y que se requiere también de que no sean destruidas, de que estén ahí. Exactamente. ¿Cierto? Es preciso y pues sin ir muy lejos, ¿no? Podemos dar un breve ejemplo de lo que fue el problema con el territorio indígena, Parque Nacional Isiborosecura, el Tivnis, que pues él también participó en el año 2017, estuvo en el encuentro de geógrafos de América Latina y pues él estuvo compartiendo incluso escenario con el vicepresidente García Linera y abordaron este tema. Ahora van a ver más invitados, panelistas o cómo se va a estar trabajando tal vez intercambio de experiencias. Entonces la participación también de la población, en este caso de las comunidades aledañas, es fundamental, ¿no? Y de esta manera para poder empezar a armar estos proyectos, políticas que vayan a aplicarse, ¿cierto? Bueno, nosotros como Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica venimos trabajando también con Carlos, pues en eso, ¿no? En difundir también, incluso hacer conocer, es por eso que él también es parte de nuestro... Nosotros tenemos un informe anual sobre el movimiento de las tierras indígenas, cómo crecen, cómo van, cómo se están moviendo Y pues él ha desarrollado todo el capítulo que aborda Brasil y la Amazonía Entonces, en ese sentido también, como tú dices, va a estar acompañado de pues académicos del CIDES, que es del Instituto de la UNSA Que pues va a brindar la conferencia, como te adelantaba, ¿no? Que es uno de los eventos que tenemos y posteriormente el Seminario Europea, que también va a estar participando junto con académicos de la universidad Y sobre este mismo tema, también se van a estar tomando en cuenta las ideas que puedan aportar expertos, estudiantes, la población, comunidades Es así, es principalmente, es por eso que se están dando estas conferencias, esos seminarios, pues para también recoger, ¿no? O sea, todas esas opiniones, preguntas, dudas que a veces la gente también puede llegar a tener Y pues qué mejor que un experto en el tema, pues para tratar de aclararnos tal vez algunas ciertas dudas Y formas de cómo llevar a manejar de mejor manera, pues estas líneas de desarrollo Claro, y cómo también poder conservar las especies, ¿no? Que habitan en estos lugares, que muchas de ellas están en peligro de extinción Ahí estamos viendo en las imágenes lo que es, ¿no? Lo que podemos encontrar, varias especies, no solamente de plantas, también animales Sí, es así, como tú sabes, pues cualquier tipo de intervención en la naturaleza es a veces perjudicial para este tipo de animales Especies e incluso las mismas comunidades Es muy difícil llegar a un punto medio en el que el desarrollo no afecte este sentido de crecimiento global Pero sin afectar la naturaleza como tal, ¿no? Exacto, y ya están lindas estas imágenes, realmente son espectaculares Que nos brindan un paisaje único, ¿no? Que no lo podemos encontrar en cualquier lugar, además Sí, la Amazonía es un tesoro que tal vez muy pocos países tienen la satisfacción de tenerlo tan cerca Y nosotros compartimos Amazonía con Brasil y con otros países y los tenemos muy cerca Y si nosotros lo tenemos, entonces también tenemos que saber cuidarlo Exactamente Ahora, estos dos eventos, ¿es abierto a todo el público? ¿Tiene algún costo específico? ¿Cuántos días va a durar? ¿De qué hora hasta qué hora se van a estar desarrollando? ¿Cómo va a ser? Bueno, en realidad son dos eventos como tal, pero ambos eventos son de entrada libre Es entrada gratuita porque queremos que toda la gente que pueda participe Y pues el primero, como te decía, es una conferencia magistral sobre la Amazonía continental En el contexto mundial de hoy Este se va a desarrollar en el Paraninfo de la UNSA a partir de las 6 de la tarde Y en coordinación del IPDRS con la carrera de Sociología el día miércoles A partir de las 10 de la mañana en el auditorio de Sociología Se va a llegar el seminario del gobierno de Bolsonaro Ruptura política y violencia en los procesos brasileños Que también ha sido muy, es muy importante porque hay muchas comunidades Ha habido muchos movimientos sociales en Brasil Pues que han tenido este tipo de problemas ya con el gobierno de Bolsonaro Y pues ellos han salido a la defensa de sus territorios Y es eso que nosotros también queremos saber cuál ha sido la experiencia Que nuestro vecino país tiene Porque nosotros tenemos relaciones, como lo decía, compartimos Amazonía Compartimos también otros tipos de acuerdos bilaterales Pero queremos saber cuál ha sido la experiencia para también nosotros poder hacer frente Sin necesidad de esta ruptura política Sin necesidad de violencia Y pues preservar de mejor manera Es por eso que los invitamos en la OPEA el 22 a las 10 de la mañana Y en la UNSA, como te decía, mañana a partir de las 6 de la tarde Directamente entonces, ahí Exactamente, se van a otorgar certificados Entonces, a todas las personas asistentes Y como lo dije, reitero, es gratuito Entonces, pienso que es un tema muy importante Y pues muy interesante para poder asistir a este tipo de eventos Y aprovechemos que esta personalidad está llegando Pues porque no lo tenemos siempre Claro, hay que aprovechar No está siempre con nosotros Incluso para poder despejar algunas dudas Exactamente O poder transmitirle también alguna idea ¿Algún número de teléfono, página en Facebook? En realidad nos pueden encontrar como el Instituto para el Desarrollo de Sudamérica El IPDRS, así en las redes sociales Estamos en Facebook, estamos en Twitter Y también en la página directamente del CIDES De estos estudios y posgrados de la OMSA, ¿no es cierto? Y en ambas páginas pues está la información correspondiente Los horarios, los teléfonos que ellos ahí los tienen más detallados Los pueden encontrar ahí y pues bueno, los esperamos Entonces te comprometo para una próxima oportunidad Puede ser la siguiente semana para conocer cómo fue Cómo se estuvo desarrollando y los resultados también Muy bien Compromiso Acepto Muy bien, muchas gracias Y que sea un éxito total Muy bien, muchas gracias Los invitamos entonces, los esperamos No falta No, claro que no Ahí está, la invitación ya está hecha Para que usted lo pueda tomar en cuenta Puede asistir a estos dos importantes eventos Y de esta manera usted también puede expresar cuáles son sus inquietudes Intercambiar experiencias Compartir ideas Entre varios aspectos para cuidar lo que es la Amazonía Que son nuestros espacios Permítanos hacer una pausa Aguárdenos Ya regresamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!